Ahí está, ahí está. Cuidado, 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 cuidado. Ahí está, pie derecho, pie derecho. Pues, perdón, señor panamédico, habría que preguntarle si está en condiciones de manejar. Porque empecé a entrenar y que me lesioné de esta manera. Uy, qué bueno. ¡Lista! Ay, gracias, lleno. Vamos, que ganamos, ¿ah? Los obreros, cuando están trabajando, se encuentran trabajando en una... Jornada laboral... No, pero... ¿Qué están? ¿Están en una... En un... Están... Mira, es un sinónimo. Armando. Ah, ya, están en un edificio. Armando. Armando. Dame sinónimos. Armar. Edificar. Dale, dale, sigue. Construir. Eso, eso, entonces están en una... Construyendo. No, lo que dijiste recién. Construir. Entonces, están en una... El lugar. El lugar es una con esa misma palabra. Constru... Sí. Construir. No, es el lugar, el lugar. No, es el lugar, no la acción. ¿El lugar? Sí. Pero... Construcción. Ah, vamos, ya la dijo, Piero, la dijo. Ya sí se bloquea. Animadora de Estás en Todas, rubia. Sheila roja. Animadora. ¿Por qué con ese... Animada. La línea que divide dos países, ¿cómo se llama? Lina ecuatorial. Ah, dos países, frontera. Ah, ahora sí. 8. Los dos hemisferios. Estoy bebo. Un animal que tiene rayas blancas con negro. Cebra. Buena, buena, buena. ¿Qué haces ahí? 20. Ya, cuando te vas a un club, te tiras a un lugar donde hay bastante agua de color azul. Piscina. Buena, bien. ¡Vamos! 10. Es un desporte como el atletismo y saltas. No, no. Salto largo. Cambia, cambia, cambia. Dijo la palabra salto. Cambia. Ya, eh... Ay, no... ¡Tiempo! ¡Tiempo! A los paralelos. ¿Me pueden decir exactamente dónde fue la lesión? Eso, eso, eso. Ahí va. No, no, no. ¡Ok! Último round va 22 a 17 ganando ellos. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que yo quería saber a qué universidad iba Rosángela para nunca ir. ¡Oh! Facundo, tú al final, por favor, gracias. Al final, Jota. ¡Vamos! Jota, ponga Facundo al final, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos!